Vamos a cantar un ponero de León y Solano titulado en el último minuto de Donalcanta José Ortiz ¡Fuerte aplauso para él! 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 Y de pronto, en el último minuto, a punto, a punto, me vestí en el rojo. Debí llegar, me dijo nuevo día, y el otoño sin rosas de mi escuela, se convirtió en floría primavera, cuando se vio con la mía. Tu boca con la mía Tu boca con la mía Tu boca Con la mía Con la mía Y tu boca Y tu boca En el voletivo minuto En rosa En rosa En rosa Con el tiempo En el voletivo En canción De pena De alegría Y por eso Mil veces De alegría Tu boca con la mía Tu boca Con la mía Con la mía Bueno, pues ahora nos van a cantar por acá